En cuanto a tu forma de sufrir, eso es que no solo pienso en ti Eres hermosa de pieza de cabeza, para mi tu eres la mujer perfecta Haría lo que fuera porque tu me dieras solamente una oportunidad Te digo no te fallaría porque yo te quiero de verdad Quisiera que este sueño se volviera realidad Y abrazarte fuertemente y contigo siempre estar Pues tú me gustas en verdad